Poco a poco voy perdiendo Entre el mezcal y el celular Y sé que no debí de hacer Pero el mensaje ya no quiero desmandar Hola, buenas noches, hoy otra vez No sé dónde estás ni con quién estés Mil disculpas, no quiero molestar Ni siquiera tienes que contestar Solo quería que supieras que amo Te extraño por acá Hola, buenas noches Pero cómo olvidar tus besos, vida mía Cómo regresar el tiempo aquellos días Eras mi amor, eras mi amiga Era feliz y no sabía Hola, buenas noches, hoy otra vez No sé dónde estás ni con quién estés Mil disculpas, no quiero molestar Ni siquiera tienes que contestar Solo quería que supieras que aún Se te extraña por acá Hola, buenas noches Cómo regresar